Bueno, vamos a la entrevista esta mañana. En los últimos días, pues, se han presentado, y no días, esto es una situación ya de años, pero aquí en Jalisco, sobre todo, vemos los hallazgos, los hechos de las fosas con bolsas y restos humanos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y no en un poblado alejado, en una brecha, sino aquí en la ciudad, en la primavera, es parte ya de la zona metropolitana, incluso a unos cuantos metros de una estación de elementos de la policía estatal y demás. Vemos cómo estos hechos y decir, pues, qué sigue después de todo esto que vemos, y sobre todo, la respuesta hacia los familiares en el último hallazgo del municipio de Tala, donde se confirmó que ocho cuerpos estaban en estas 17 bolsas y cuatro de ellos tenían reportes desaparecidos. Vemos este contexto y también ayer las marchas donde se sigue manteniendo viva la exigencia de los cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a la línea telefónica con Francisco Macías, es especialista en derechos humanos y académico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues, ¿qué sigue, Francisco? ¿Cuál es el análisis que das con todo este contexto? Bueno, lo que sigue es, finalmente, siempre insistir en que lo que siempre hay que seguir es la justicia. Una justicia que ahorita no está para las familias, para quienes están viviendo esta emergencia humanitaria, y creo que también hay que comenzar a reconocer que estamos ante una emergencia humanitaria que requiere también de medidas extraordinarias. Aunque hay que reconocer que ha habido avances en cuanto al reconocimiento del problema y se ha comenzado a empujar distintas agendas, hay que decir que la distancia todavía es muy grande, ¿no? Y ahí tenemos, aparte, por los mismos cambios que ha habido en los distintos niveles de gobierno, tanto en el federal como en el estatal, pues también hay que decir distintos niveles. Tenemos un gobierno federal que hay una apertura total hacia abrir un mecanismo de cooperación internacional, una apertura total a seguir líneas de investigación, a una colaboración, y a nivel estatal, aunque ha habido un reconocimiento del asunto, finalmente ha habido recursos materiales, finalmente, al paso de los días, incluso con cambios de funcionarios, vemos que la situación no ha cambiado, al contrario, hemos visto que se ha agravado, y se trata de, de alguna manera, moderar el asunto a través de solo pronunciamientos y no de acciones concretas que vayan hacia mejorar la justicia, ¿no? El caso concreto que usted mencionaba sobre las fosas o la parte de la emergencia en el servicio médico forense, son cosas que ya en Jalisco, hay que decirlo abiertamente, debería de implicar un mecanismo de cooperación internacional para comenzar a dar pasos para abatir este problema. Ahora, esto que nos comenta es importante sobre, porque son dos partes, el tema federal y el estatal, quiere decir que no marchan en la misma línea de búsqueda de desaparecidos, en este caso en específico. Bajo mi punto de vista, no. En el caso a nivel federal, tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por una persona que conoce, conoce del asunto, que está empujando una agenda, una agenda junto con las familias. El paralelismo lo tenemos en el Estado, que aunque ha habido cambios de funcionarias, en el caso, por ejemplo, de la fiscal de desaparecidos, en las pocas salidas públicas que ha tenido, le cuesta trabajo rendir cuentas. Aparte, tiene esta tendencia del Ministerio Público de criminalizar a las víctimas, y tenemos pocos mecanismos de participación, es decir, no es lo mismo tener audiencias diarias con las personas, eso de por sí ya es una obligación para ellas, sino hay pocos mecanismos de participación, y los que hay no son mecanismos que les generen autonomía a las familias, ni tampoco generen una agenda que profundice en el cambio estructural de estas instituciones. En Jalisco hay que reconocer que tenemos un impase, y que tenemos que indagar si eso tiene que ver por los perfiles que llegaron a estas instituciones, o finalmente tiene que ver con este saldo de muchas décadas, de que no ha habido cambios en lo estructural. Por lo menos, algunos informes, el de World Justice Project, entre algunos otros, mencionan que las cuestiones en la Procuración de Justicia y en la Administración de Justicia en el Estado son estructurales. Ahora, hoy se espera que en un par de horas, en una hora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita una recomendación a las 11 de la mañana por el tema de desaparecidos. ¿Cómo ve Francisco, estamos hablando con Francisco Macías, experto, en la materia en Derechos Humanos y Académico, esta recomendación, y pues, digo, ya llega demasiado tarde, ¿y servirá de alguna recomendación que emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto? Yo creo que siempre los llamados de las Comisiones Públicas de Derechos Humanos nos van a ser útiles para visibilizar lo que hace falta, ¿no?, en la agenda, lo que hace falta en el poder público. El problema, básicamente, que no es institucional, es que, finalmente, la fuerza de estas instituciones tiene que ver con el nivel de democracia que tenemos en el país. Finalmente, vemos que incluso las dos recomendaciones anteriores, ha emitido cuatro recomendaciones, una de ellas general, bastante importante, ninguna de ellas está cumplida a cabalidad. Eso más bien nos dice de un poder, pues, digamos, de un poder gubernamental que no presta oído a estos llamados y está el rezago de esta parte, ¿no? Hay que decir que lo que ha recomendado la Comisión es algo que ya debería de estar propiamente operándose desde hace más de cinco años, ¿no? Entonces, el hecho de que no se cumpla en esto, incluso ni siquiera conceder una disculpa pública a los familiares, pues, evidentemente, hablamos de una distancia. La recomendación que tendría que emitir el Ombudsman hoy tendría que colocar lo nuevo. Es decir, no podría reiterar, porque creo que ya había adelantado algo ante ustedes como medios de comunicación, de que iba a reiterar los puntos. Lo que tendría que hacer un Ombudsman es un llamado, ahora que se habla tanto de refundación, un nuevo llamado a reestructurar la justicia bajo los parámetros de los familiares de los desaparecidos. Bajo este llamado, por ejemplo, ayer que decían los familiares de los 43, que existe un México podrido, que existen estructuras de poder que forman parte del crimen organizado, que hay que transformar el dolor en lucha. Esa es la parte que tendría que retomar la comisión para bajarla en nuevas estructuras y en un nuevo reacondicionamiento que realmente funcione para la justicia de los que más lo necesitan, que son ellos. Sí, es que justamente es eso. Siento que cada vez que escuchamos una recomendación o un mensaje, en este caso de Alfonso Hernández Barrón, el Ombudsman de Jalisco, pues lo vemos como muy laxo y el mismo y tal vez con poca fuerza para realmente hacer un llamado a las autoridades en torno al tema. Sí, podríamos cuestionarle como la fuerza o el empoderamiento que tenga en lo personal para hacer la función. Yo me iría más en lo institucional. El llamado finalmente es, nos denuncia los rezagos. Nos tendría que llamar la atención el por qué no se cumplen los rezagos y en un segundo aspecto compararlo con la realidad, en donde el saldo es totalmente negativo. Eso nos tendría que llamar para someter a rendición de cuentas a los distintos funcionarios que tienen la obligación ya de por sí, por ley, incluso constitucional, de hacer algo por la justicia. Esto implicaría que revisar los nombramientos de esas personas, sus planes de persecución penal, la forma como coordinan la agenda de seguridad, que se rinda cuentas de forma abierta, cuántos peritos hay para hacer dictámenes, la forma deshumanizante con que se entregan restos humanos a las personas, que el Estado cambie en general para dar pasos, para humanizarlo y que finalmente dé una atención abierta a esto. Insisto, si las medidas van a hacer reiterar lo que ya dice la ley, finalmente se está perdiendo una oportunidad de darnos cuenta que esto ya es una emergencia humanitaria, sobre todo para Jalisco. No hay que olvidar que hay más de 8.865 casos de desapariciones de acuerdo al portal Zona Dox y que obviamente hay muchos más que no están documentados y que finalmente esto coloca en primer lugar a Jalisco en temas de desaparición y recientemente la ENVIPE en temas de desaparición forzada salió en primer lugar Jalisco. Entonces, creo que ya no es, independientemente de la fuerza de la recomendación, implica una agenda urgente de los tres poderes para poder atender este problema. Híjole, pues qué fuerte y ojalá que así como lo estamos escuchando nosotros, lo escucharan las autoridades o entendieran la dimensión, porque pues sabemos, el problema tan grave, ya no los estás explicando para toda la gente y para todo el auditorio y sobre todo es eso, no ver cuál es el tono de la recomendación de hoy y lo nuevo que se le puede agregar como tú ya nos señalaste los puntos. Francisco, como siempre, pues necesario escuchar el análisis en torno a estos temas, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más para el público que se le escucha decirles que de las desapariciones, el CEPAD a considerar que el 35% de ellas se trata de estudiantes, ¿no? Y que la desaparición de jóvenes, el 35% lo han documentado ellos y también hay que decir que el incremento de desapariciones en los últimos tres años ha sido del 420% para los jóvenes. Entonces, también no son las desapariciones, sino a quien se está desapareciendo es al futuro a nuestro país que ya es el presente y a los sueños de esos jóvenes que hoy nos tienen que preocupar a todo mundo. Así es, Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día. Muy buenos días, Francisco Macías, él es especialista en derechos humanos y académico, hablándonos hoy, ¿qué sigue? Después de cinco años de Ayotzinapa y de todo el mundo,